Bien, un puertorriqueño en el Polo Sur por Armando Causado. Así que vamos a ver si hacemos esto como en 40 minutos. Yo he traído 42 diapositivas que muestran el viaje desde la isla de Puerto Rico hasta la estación Amunser Scott en el Polo Sur y podemos hablar algo también rápidamente pues de lo que se hizo antes del viaje y lo que se hizo después. Y yo creo que los visuales pues les van a enriquecer mucho la narración que les quiero compartir. Bueno, en un proyecto como este hay muchas organizaciones que están involucradas y aquí aparecen los emblemas solamente de algunas de las más importantes que estuvieron colaborando. NSF, National Science Foundation, que es la fundación nacional para la ciencia de los Estados Unidos, tiene un rol muy importante porque de aquí sale la mayor parte del dinero que nutre este proyecto y que nutrió mi expedición. Yo fui al Polo Sur seleccionado por Polar Trek, que es una iniciativa de desarrollo profesional para educadores. El propósito de Polar Trek es que los educadores puedan involucrarse con proyectos de investigación científica, no solamente en astronomía y en física, sino en muchas otras áreas científicas, específicamente en las regiones polares y que puedan ir a proyectos de campo, trabajar al aire libre en las regiones polares. Polar Trek es un proyecto de ARCUS, Arctic Research Consortium of the United States, el consorcio de los Estados Unidos para la investigación en el Ártico. Estuvo también involucrado el programa antártico de los Estados Unidos, que es una división de la NSF, de la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos, principalmente con la logística de transportación, alojamiento y la estación Amundsen Scott en el Polo Sur. Es un destacamento, es una dependencia de esta agencia federal de los Estados Unidos. IceCube, por supuesto, pues fue el proyecto científico en el cual yo tuve la oportunidad de participar. La Fundación Nacional para la Ciencia y el programa antártico de los Estados Unidos apoyan muchos proyectos científicos, de los cuales el IceCube es apenas uno, entre muchos que ellos apoyan y ayudan en la logística. Y la Sociedad Astronomía de Puerto Rico, entidad a la que pertenezco desde 1985 y de la cual me honro en servir como presidente de mérito, estuvo a cargo principalmente de las comunicaciones. Cuando todas estas noticias se llevaron a prensa, eso fue el trabajo de la Sociedad Astronomía de Puerto Rico principalmente. Y hubo también otras organizaciones, muchas otras personas envueltas. Así que esto les da un resumen de la complejidad y de la logística que lleva un proyecto común. Bien. Este mapa del continente antártico muestra la última parte de la trayectoria que yo tuve. Yo salí de la isla de Puerto Rico, desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, el 2 de enero de 2015. Yo llegué a Nueva Zelanda el 5 de enero de 2015. Después de haber pasado por Australia y hacer una escala de unas pocas horas, llegué a la ciudad de Christchurch en la isla del sur de Nueva Zelanda. Permanecí ahí un día. El 6 de enero yo tomé un avión que me condujo hasta la estación McMurdo que está en la costa del continente antártico. Nunca se viaja directamente. Estos son viajes largos. Desde Christchurch en la isla del sur de Nueva Zelanda hasta la estación McMurdo es un vuelo de 8 horas. Y luego uno usualmente permanece ahí unas horas, por lo menos un día descansa. Entonces luego pues se toma otro avión que en 4 o 5 horas más pues va a conducir a uno desde la costa del continente hasta el polo sur. Yo llegué a McMurdo y les voy a enseñar algunas fotografías el 6 de enero de 2015. Aquí en Puerto Rico siempre el 6 de enero se celebra el día de los Santos Reyes, ¿cierto? Y se suponía que yo tenía que partir para el polo sur ya el 7 de enero. Eso no ocurrió así porque en estos vuelos son muy cuidadosos con las condiciones del tiempo y otras circunstancias que puede haber. Y si las condiciones del tiempo no son propicias, no hay vuelo. Así que yo permanecí 5 días en la estación McMurdo hasta el 11 de enero. Que entonces pudimos ese día en la mañana, era un domingo, ese 11 de enero tomamos un avión en la costa del continente, en la estación McMurdo, que está a 78 grados sur. O sea que en McMurdo yo todavía no podía decir que yo estaba en el polo sur. Yo estaba cerca pero me faltaban todavía 12 grados de latitud para llegar al polo sur. Y permanecí allí 5 días, desde el 6 de enero hasta el 11 de enero que finalmente pudimos volar. Luego permanecí en el polo, lo pueden ver indicado en el mapa, desde el 11 hasta el 21 de enero. En donde entonces comenzó el largo viaje de retorno, de salida yo pasé 3 días más en McMurdo. Miren, no fue tiempo perdido. Yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia, no solamente de la estación a Monsenskot en el polo sur, por 10 días. Yo pude permanecer 8 días en la estación McMurdo, 18 días en el continente, con 10 días en el interior del continente y 8 días en la costa. Así que vamos a las fotografías. Son lugares muy distintos. Yo quiero que ustedes capten el contraste. Pero antes de pasar a las fotografías hay que explicar algo importante. Miren, el continente antártico es muy diferente de la región ártica de la Tierra, del océano ártico, donde lo que hay es mar congelado. El polo norte lo que tiene son 3 o 4 o 5 metros de mar congelado. En algunas partes el hielo está incluso fracturado. Y cuando una persona viaja al polo norte, se puede viajar en una embarcación. Se puede utilizar un barco rompehielos. Eso no se puede hacer en el polo sur. La ilustración muestra perfectamente por qué. Usted no puede hacer eso en el polo sur. Usted tiene un continente que un 98% de su extensión está cubierto de una alfombra de hielo. Y en la costa es más, es más fino el hielo. Y en la costa usted puede tener unos pocos metros de hielo. Pero cuando usted llega al interior, al polo sur, usted tiene casi 3 kilómetros de hielo. Debajo hay tierra. Y no solamente tierra. Debajo en algunos lugares hay lagos, hay montañas. Ha ocurrido incluso hay volcanes subglaciales. Volcanes que debajo de varios kilómetros de hielo han tratado de hacer erupción. Se piensa que hace 2.000 años hubo una erupción de ese tipo. En el polo sur específicamente, pues son casi 3 kilómetros de hielo. Y eso es lo que hace posible o hizo posible que se pudiera construir el telescopio de neutrinos ice cube. Es un continente que en un 98% de su extensión está cubierto de hielo. Lo único que no está cubierto hay algunos picos montañosos que sobresalen. Y en la costa, lo vamos a ver en fotografías más adelante, en la costa pues hay varias regiones donde el terreno está completamente al desnudo o parcialmente al desnudo. Bueno, esto fue el 5 de enero. Esto fue en la isla del sur de Nueva Zelanda y fueron parte de los preparativos. Uno recibe todas estas vestimentas para el frío, para el invierno. Esto está certificado para poder aguantar temperaturas hasta 45 grados Celsius bajo cero. O sea que y esto es ropa de verano. Hay otras, otros equipos, otras vestimentas diferentes para el invierno que son más, más complejas. Así que y uno tiene pues que medir la talla, ver que, ver que todo le, le, le quede a uno correctamente porque si uno llega al hielo y algo pues las botas o el abrigo pues no, no le corresponde a la talla de uno. Ahí hay un problema. Hay que asegurarse antes de salir de la isla de Nueva Zelanda. Ese es el centro antártico internacional en la isla de Nueva Zelanda donde tiene presencia no solamente el gobierno de los Estados Unidos y específicamente el programa antártico de los Estados Unidos. Hay varias otras naciones que también tienen presencia en este lugar y por estas instalaciones pasan todas las personas que se dirigen a la Antártida partiendo de Nueva Zelanda. El 6 de enero serían como las 8, quizá 8 y 30 de la mañana, nosotros abordamos un avión Hércules C-130. ¿Alguien de los que está aquí presente ha volado alguna vez en uno de estos aviones? Sí, esto es, bueno, hay quien dice que, hay quien dice que es el avión más, más impresionante del mundo. La verdad que volar en uno de estos es una experiencia y tuvimos un vuelo de 8 horas hasta la costa de la Antártida, desde el paralelo 43 Sur hasta el paralelo 78 Sur. Repito, nada que ver absolutamente con la milicia. Esto es un proyecto totalmente civil. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos proveen apoyo logístico en la transportación, pero no hay absolutamente ninguna actividad militar en el continente Antártico. Todo es completamente civil. Pueden ver en esta fotografía que la experiencia de volar en uno de estos aviones es una experiencia bastante diferente que la que uno tendría abordando un avión de San Juan o Nueva York. ¿Se acuerda? Es una experiencia muy diferente. Yo tuve la buena fortuna que yo tenía una ventana a mi lado. Estos aviones no tienen muchísimas ventanillas, pero a través de esa ventana yo podía ver todo lo que estaba ocurriendo afuera. Se veían pequeños pedacitos de hielo ya en el paralelo 60 Sur, ya en 70 Sur se veían grandes extensiones de hielo y ya en el 78 Sur está la banquiza de hielo, el Ross Ice Shelf, la plataforma de hielo que es donde la nave aterriza. Y estos aviones están preparados. No hay aeropuerto, no hay pista. El avión no usa ruedas para aterrizar. El avión aterriza usando esquíes. Aterriza sobre la plataforma de hielo. En esa región el Ross Ice Shelf tiene como 50 metros aproximadamente de espesor y debajo hay agua, debajo hay mar. Por eso se le llama la plataforma de hielo. En ese caso es hielo que cubre no el continente, no la tierra, ese hielo cubre el mar. Y este fue el aterrizaje en la plataforma de hielo a 12 kilómetros de la estación de Macbordo. Ya pues había un autobús que nos estaba esperando. No se puede conducir más de 20 o 25 kilómetros por hora. O sea que el trayecto de los 12 kilómetros pues tardó aproximadamente como una media hora. Si me preguntan, dicen tiene cara de frío. No, yo me estaba asando del calor. Yo estaba utilizando vestimentas de 45 grados bajo cero Celsius en una temperatura de 2 grados sobre cero Celsius. No estaba muy frío, pero yo estaba demasiado vestido y yo estaba sufriendo mucho calor. Yo empecé a aflojar todos esos vestidos porque yo, mi primera sensación, yo sentí mucho calor. Yo estaba sobre vestido. Así que eso es importante. Uno tiene que vestir de acuerdo a la temperatura. Yo iba sobre vestido. Mi cara no es de frío, es de calor. Pero pueden ver, todo es blanco. El cielo era blanco, estaba nublado. La plataforma de hielo es toda. Incluso si usted mira alrededor, a veces cuesta trabajo discernir el horizonte. Usted se puede desorientar y hay que tener mucho cuidado. Bueno, 3 o 4 horas después de eso, y esto eran las 9 y 30 de la, no diría de la noche, las 9 y 30 de la tarde, porque en el invierno nuestro, en el polo norte, pues la Antártida ya tiene el verano. Esto fue durante el mes de enero y el sol no cae. El sol no cae. A 78 grados sur, lo que a veces puede ocurrir es que el sol puede tener más altura a mediodía, puede tener menos altura a medianoche, pero el sol nunca cae. O sea que, y si yo hubiera salido a las 3 de la madrugada, hubiera sido similar a lo que ustedes están viendo aquí. Y esto fue en la cima de la, de la loma, el monte, eh, Observation Hill, que es la, la loma de observación, tiene entre 200 y 250 metros, y es un lugar que, por tradición, cuando usted llega a la estación McMurdo, la loma está justamente, eh, adyacente a los edificios principales, y usted sube la loma. Y esto usted lo hace en 15 o 20 minutos, y esto, esto es una tradición. Si usted no ha subido esta loma, usted no ha ido a McMurdo. De hecho, a pesar de que las condiciones del tiempo eran bastante nubladas, por esta razón, no pudimos partir al polo sur el día siguiente. Hubo que permanecer cinco días en este lugar. Pero ustedes pueden ver que a la distancia hay algunas montañas. De hecho, este, este lugar que ustedes ven, esto realmente es una isla. Es una isla. El hielo se ve con color blanco. Esto es el mar. Esto es el mar, que en una parte es mar congelado, en otra parte puede ser que se vea algo de la, de la banquiza de hielo. Y las montañas, eh, esto es lo que ellos llaman el Mainland Antarctica. O sea, esta, esta es la, la, la región continental. Eh, las montañas que se ven en el fondo. Así que. Aquí ustedes pueden ver la estación McMurdo. Esta es, eh, esta es la estación más grande de cuatro mil o tres mil personas que puede haber alojada durante un verano. Aquí hay espacio para mil a mil doscientas personas. Una tercera parte de todas las personas que hay en el continente durante cualquier temporada de verano van a estar aquí. El lugar más importante en esta estación es el, el edificio azul. Se llama el edificio ciento cincuenta y uno. Eh, porque es el más importante. Usted hace allí de todo. Usted va a comer. Allí está el comedor. Eh, allí hay algunas habitaciones. Yo tuve la ventaja que a mi paso de ida para el Polo Sur y de regreso el Polo Sur. En ambas ocasiones yo me pude hospedar en este mismo edificio. Otros edificios que se ven más atrás también son hospedajes. Eh, se ven los, eh, los cilindros de combustible, los tanques de combustible se ven. Aquí están los Crary Labs, aquí a la izquierda, los laboratorios, eh, principales. Y, y esto es como si fuera una ciudad de miniatura, ¿verdad? Esto es un pequeño pueblo. Eh, hasta mil doscientas personas se pueden alojar aquí sin sin ninguna dificultad. De hecho, hay un embarcadero. En ciertos momentos del año, aquí hay cinco o seis semanas al año que que se abre el mar porque las temperaturas son lo suficientemente altas para que el hielo se derrita. Y eso ocurre solamente alrededor del mes de febrero. Y en ese momento pueden llegar embarcaciones y pueden atracar. Y por supuesto no hay aeropuerto a doce kilómetros de la estación sobre la plataforma de hielo descienden los aviones durante el verano. Y esta fotografía yo me la tomé a las once y treinta de la de la tarde, vamos a decir, porque de noche no era. Y yo andaba con cristales oscuros, con lentes oscuros, eh, y y bueno, esto demuestra que sí, eh, realmente el sol permanece fuera a las veinticuatro horas del día. Estaba nublado, o sea, no vemos directamente el sol. Ni hay que mirarlo tampoco, el sol nunca se mira, pero eh, pero había luz diurna. O sea, había luz diurna y y esto fue eh, precisamente la costa. Esto fue precisamente en la costa. Lo que ustedes están viendo es eh, sí, están viendo están viendo una playa, entre comillas, a latitud setenta y ocho grados sur. De hecho, este sería el lugar más austral del mundo, el lugar más austral del mundo donde un barco pudiera llegar. Es el el embarcadero más austral del mundo. Y claro, bueno, nosotros luego de eso yo me retiré a descansar porque todavía nosotros creíamos que al día siguiente, esto fue el seis de enero, todavía creíamos que el siete de enero íbamos a viajar al polo sur. Ya nos estábamos retirando, pues no sabíamos. Luego nos dimos cuenta que tendríamos que estar varios días más. Y eso nos dio la oportunidad. Esto fue el diez de enero. Pudimos salir, pudimos explorar, pudimos eh repito, esto es una isla realmente que está como a unos veinte o treinta kilómetros del de la del continente. Y esto se llama isla de Ross. Y es muy interesante porque hay veredas, hay veredas establecidas. Usted puede seguir esos caminos. Eh hay veredas de cinco, de diez, de veinte kilómetros para todos los gustos. Están señaladas. Y usted puede pasear, usted puede eh aquí hay mucha fauna que ver, no hay flora, el terreno está completamente al desnudo, pero hay eh hay aves eh usted ve las focas, las puede ver en el entre las grietas que va formando el hielo cuando ya se está derritiendo y y ahí hay mar, salen las salen las focas, hay aves, hay un ave que se llama la la escuba polar que se parece como parece como un guaraguao, parece como un halcón. Y y todo eso usted puede verlo. Incluso hay áreas donde usted puede ver agua líquida. Aquí había agua líquida. Y usted puede y es muy interesante. Claro, tuvimos que retirarnos a mitad de esa llevábamos una hora y media de camino para una vereda que consumía tres horas, pero eh se metió se metió un viento y se metió una nieve repentina y y les digo esto son condiciones de verano. Esto no es el invierno. Ustedes están viendo el verano de la Antártida. Eh cuando se metió toda esa nieve y todo ese viento eh viento de de cien kilómetros por hora. O sea, no estoy diciendo vientos casi huracanados. Nosotros tuvimos que bajar a toda prisa. Tuvimos que guarecernos en la en la cabaña de Scott y esperamos allí como treinta minutos hasta que entonces pudimos regresar. Esto no está lejos. Esto pudiera estar a uno, dos kilómetros de la eh de la estación y la cabaña de Scott es la que aparece arriba. El lugar donde pudimos guarecernos en lo que la 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 tormenta pues pasaba. Aquí pueden verlo perfectamente. Ya ya las condiciones del tiempo estaban empeorando. Cuando nosotros vimos esta situación, repito, estos son condiciones de verano a las tres de la tarde. O sea, eh cuando vimos esta situación, pues entendimos que teníamos que retroceder. Aquí no había eh pueden ver perfectamente como la vereda va cruzando y la vereda la vereda se interna en las montañas y da una vuelta. Realmente da una vuelta y sale justamente al margen del poblado, pero en el otro lado. O sea que pero hicimos la mitad, no pudimos completar. Bueno, el once de enero, domingo, no esperábamos que ese día íbamos a viajar, pero nos llegó nos llegó un mensaje que nos dijeron eh bajen a la estación de autobuses a las siete y treinta de la mañana porque tienen su avión para las ocho de la mañana. Y bueno, pues uno sigue las instrucciones, eh acudimos a la estación de autobuses. En efecto, había eh todo es puntual. A las a las siete y treinta, pues el autobús recogió a las personas que estaban, nos condujo hasta la plataforma de hielo, había un avión esperando para nosotros. Eh y esto es un DC-3 modificado para los que saben de aviación. Eh tremenda nave, magnífica nave y muchas ventanillas que entonces uno puede ver. Les voy a decir por qué. Entre la costa de la Antártida y el polo sur, estamos hablando entre setenta y ocho grados de latitud sur y noventa grados de latitud sur. Como ochenta y dos, ochenta y cuatro grados de latitud sur. Hay una cordillera, están las montañas transantárticas y nosotros queríamos ver eso. Claro, y en la costa del continente generalmente es nublado como ustedes pueden ver aquí. Todavía no han visto un solo cielo despejado, pero el interior del continente tiende a ser más despejado. Yo me sospechaba que cuando esta nave levantara vuelo íbamos a dejar atrás todas estas nubes y las montañas las íbamos a ver perfectamente bajo un cielo despejado. No importa la hora que usted viaje, hay sol veinticuatro horas. Usted puede viajar a las tres de la tarde o a las tres de la madrugada. Usted va a ver un paisaje hermoso con las montañas y pudimos ver algo como esto. Esto es impresionante. Esto, esto es lo más sorprendente que yo he mirado a través de la ventanilla de un avión. La fotografía se tomó a través de la ventanilla del avión. Esta fue una de cuarenta o cincuenta fotografías que yo tomé. Y esto fue alrededor de ochenta y cuatro sur. Ustedes pueden ver que hay algunas cumbres montañosas, pero no es común. Algunas cumbres montañosas donde hay terreno relativamente al desnudo y no está completamente cubierto de hielo. Y les digo algo. Estos son montañas que sobresalen aún en la parte llana donde se ha acumulado el hielo. Puede fácilmente haber mil o dos mil o tres mil metros sobre el nivel del mar. Y estos son montañas que aún sobresalen de esa alfombra de hielo que recubre el continente casi completo. Eventualmente, después que usted pase el paralelo ochenta y cuatro, ochenta y cinco sur, ya todo se va aplanando y aplanando entre comillas porque es una meseta. Todo plano, pero es una alfombra de hielo que está a tres kilómetros, a tres mil metros sobre el nivel del mar. Y las montañas se van quedando atrás y todo se va aplanando, aplanando. Y eventualmente, pues usted llega al polo sur. No hay aeropuerto, sino que se se ha tratado de compactar el hielo con un área relativamente estable para que los aviones Hércules C-130, o en este caso L, L-C-130, son los que usan esquís, puedan aterrizar. Y esta fue la primera imagen que yo me tomé, poco después del mediodía, serían doce y cuarenta y cinco de la tarde, el once de enero, era un domingo, el once de enero de dos mil quince. Y ustedes ven que ya la mayor parte de las personas que iban conmigo en el avión, quizá como quince personas, ya iban al frente. Yo me quedé atrás porque yo estaba tan entusiasmado que quise tomarme algunas fotografías y y yo creo que el entusiasmo se nota, ya casi todo el mundo pues habían emprendido camino. Temperatura, treinta grados celsius bajo cero. Sí, y efecto viento, windshield factor, como cuarenta grados celsius bajo cero. O sea que sí, sí, es frío, es seco y vamos a ver la siguiente imagen. Este es el panorama. Si en la anterior vieron pues la llegada al polo sur, este es el panorama, esto es lo que se ve alrededor. Distinto de la costa, donde casi siempre está nublado, en el polo sur tiende a estar más despejado, aunque puede haber momentos nublados también y los vamos a ver un poco más al frente. Pero este es el panorama, no solamente es frío. Yo creo, bueno, se ve frío. Creo que la ilustración lo muestra más allá de todas dudas. Y les di temperaturas de verano, o sea, veinte, treinta, cuarenta celsius bajo cero, son temperaturas de verano. En invierno se pueden tener setenta, ochenta, noventa celsius bajo cero, o sea, son temperaturas bastante frías. Aparte que en invierno no hay sol, no hay luz solar por seis meses, o sea, no se recibe luz solar. Entre marzo y septiembre no se recibe luz solar. Y por eso es que todo en el polo sur se hace en diciembre, enero, cuando hay un poco más de luz solar. Y o sea que este es el panorama, esta es la estación Amundsen Scott del polo sur, pueden ver el letrero de bienvenida, esta es exactamente la vista que se obtiene cuando uno desciende la escalerilla de un avión y uno pues va a ingresar a la estación, es exactamente la vista que se obtiene. No son cuatro edificios, es un solo edificio. La siguiente ilustración muestra la parte de atrás. Y me están preguntando cómo protegerse el rostro. Si la temperatura va más allá de cuarenta y cinco celsius bajo cero, que eso fue muy infrecuente durante mi estadía, no debería haber piel expuesta. No debería haber piel expuesta. Existen máscaras que se usan, existen atuendos más, o sea, abrigos más pesados, la cara debe estar cubierta con una máscara. Hay posibilidad incluso de... Esto está a tres mil metros sobre el nivel del mar, hay poco oxígeno, hay personas que a veces necesitan recibir oxígeno. Y eso es lo que voy a explicar. No solamente es frío, es muy seco. Créanme que la sequedad se siente, es muy seco. La humedad relativa puede ser menos de uno por ciento. Es extremadamente seco, es el lugar más seco de la tierra. Irónico porque uno ve todo el hielo, pero es muy seco y se siente. Eso significa que uno toca objetos de metal y salta a veces alguna corriente estática y... ¿qué más? Es muy alto. Es muy alto. Yo no tuve ningún problema, ni con el frío. Muy poco con la sequedad. Eso fue lo único que yo sentí, pero muy poco. Afortunadamente no tuve problemas con el oxígeno. Hay personas que necesitan que se les aplique oxígeno porque la presión atmosférica aquí son 680 milibares. Usted ha dejado una tercera parte de la atmósfera debajo de sus pies. O sea, usted está respirando oxígeno a dos terceras partes. Y yo escuché personas que lo sentían. Afortunadamente yo no tuve esa dificultad en ningún momento. Pero sí, fue muy infrecuente durante mi estadía que las temperaturas fueran menores a 45 Celsius y bajo cero. Pero si ocurre, la cara debe estar cubierta. No debe haber piel expuesta. Bueno, les mostré la estación Amundsen Scott desde al frente, desde atrás. Vieron que es un solo edificio dividido en cuatro módulos, pero es un solo edificio. Este es el interior y el interior está acogedor, como este salón en el que estamos aquí reunidos. Es muy acogedor. La temperatura es exactamente la que tenemos en este mismo salón, o casi igual. En este salón, hoy tenemos aquí cuánto? 20 Celsius en este salón, 21 Celsius en este salón en este momento. Pues en esta fotografía que les muestro, este es el laboratorio, el laboratorio de la estación Amundsen Scott, 18 Celsius. Una temperatura muy agradable, muy agradable. Usualmente, antes de comenzar un día de trabajo en la mañana, nosotros nos reuníamos, trazábamos planes del día y quizás salíamos por dos o tres horas, dos o tres horas en la mañana para volver a salir dos o tres horas en la tarde. O sea, que había trabajo afuera y había trabajo adentro también. Así que esto es otro ejemplo, pues cuando nos tocaba trabajar y se trabaja cómodo. O sea, aquí no hay que vestir con formalidad, ni hay que andar de chaqueta. No, no, se trabaja completamente normal. Esto también es en el laboratorio. En este caso, pues la mayoría de las personas estaban haciendo trabajos de computadora. Hay acceso a internet a través de satélites, pero ese acceso es por 10 horas al día. El internet es relativamente lento. Hay tres satélites. Hay dos muy lentos y uno no tan lento. Pero sí, sí se puede vivir, se puede vivir, se puede trabajar sin ningún problema. Si usted va a enviar un correo electrónico, pues tiene que, tiene que programarse para esas 10 horas al día en que va a haber acceso a internet. Así que usualmente los satélites bajan como media hora más temprano cada día. Si usted sabe, yo sabía, por ejemplo, el acceso a internet empezaba a las 9 de la tarde o de la noche, pues ya yo sabía que al día siguiente el satélite entraba a las 8 y media, al día siguiente entraba a las 8 y usted se programa. Si usted desea comunicarse con el mundo exterior, pues usted se programa de acuerdo a esos itinerarios. Dentro de la estación, no se ve aquí, pero hay unos, hay unos monitores de televisión colocados en toda la estación donde indica pues el horario de los satélites para el internet, la llegada de aviones, salida de aviones y usted tiene que estar muy alerta a esos monitores. Bueno, aquí ustedes pueden ver el comedor, se come muy bien. De hecho, si usted pues viaja con un proyecto, con un proyecto científico que está apoyado por el programa antártico de los Estados Unidos, pues o sea, usted no paga esta comida. O sea, esta comida se la ofrecen a usted y usted, eso sí, y usted puede comer abundantemente si usted desea. En otras ocasiones he mencionado que bajo estas condiciones de frío, el cuerpo tiene que recibir bastante insumo calórico, o sea, que se debe comer bien, se debe comer muy bien bajo estas condiciones. Estar bien alimentado, hacer tres comidas muy sólidas, comenzar con un desayuno fuerte, sustancioso y el almuerzo y la cena. O sea, que como ustedes pueden ver aquí, pues no hay ninguna dificultad con eso. Así que incluso, irónicamente, van a ver algunas de las personas que están aquí, están tomando su postre. Aquí hay personas tomando helado en esa ilustración, aunque ustedes no lo crean. Aquí hay personas tomando helado en el Polo Sur. En el Polo Sur yo no tengo ninguna queja, al contrario. O sea, yo me sentí como en mi casa. ¿Ven? O sea, son habitaciones sencillas, minimalistas. Yo me sentí muy cómodo. Nos asignaban cuartos privados. Extremadamente cómodo. Yo descansaba muy bien, comía muy bien. Yo verdaderamente me sentía como en mi casa. O sea, yo no tengo ninguna queja. Yo tengo mucho que agradecer. Ustedes pueden ver, tenía mi computadora portable, una Apple, y yo podía conectarla. Mientras, bueno, durante las horas al día en que había internet, pues podía conectarme a la pared. Tenía también conexión inalámbrica. Tenía teléfonos voice over IP, o sea, teléfono, telefonía por internet. Y tenía mi espacio donde podía trabajar. Ven que hay una ventanilla. La ventanilla tiene una madera o tiene un cartón. Yo lo mantenía todo el tiempo porque si usted va a retirarse ya a las 10 o las 11 de la tarde, bueno, de la noche, deberemos decir, y usted se va a retirar a descansar, no conviene que esa ventanilla esté abierta y el sol entre. O sea, que yo prefería mantener esa ventanilla tal como... Creo que tengo una fotografía y es esta. En algún momento, pues, retiré el cartón y para que ustedes vean qué ocurre a las 12 de la noche, porque hice el experimento, removí el cartón a las 12 y 1 AM. Y esta fue la vista que tuve hacia afuera. Así que yo creo que realmente para descansar es mejor dejar ese cartón o esa madera en su sitio, ¿verdad? Y esta es la vista hacia afuera. O sea, el sol no cae, el sol no se mueve vertical, el sol se mueve horizontal. En ese momento del año, el sol tenía quizá como unos 20 o 21 grados de elevación y horizontalmente el sol mantenía esa, cambiaba su asimuto, pero la elevación era la misma. De hecho, al cambiar el asimuto, uno veía cómo cambiaba el patrón de sombras, pero el sol nunca se escondía. Y lo interesante es que usted puede hacer un paseo a las 3 de la madrugada, si así lo desea, a la luz del sol. Bueno, vamos a hablar un poco del Ice Cube. Este es el telescopio de neutrinos Ice Cube y en la película que vimos nos hablamos, nos hablaron sobre el laboratorio. El laboratorio es donde se reciben todos los datos que vienen de los sensores que están colocados debajo de la superficie, incrustados en el hielo. Y este edificio realmente está lleno de computadoras. Aquí hay un sistema muy poderoso. Hay mucha computación en paralelo. Se utiliza mucho el sistema operativo Linux. Estos son sistemas muy poderosos. Y aquí se procesa gran parte de la información. Si se encuentra algo interesante, eso se envía por medio de internet. Se envía entonces a América del Norte para que entonces se analice con más detenimiento. Pero la mayor parte de los datos se analizan y se filtran en este mismo lugar. O sea, que ese salón está lleno de computadoras. Es lo que hay. Y también hay otros trabajos que se realizaban. Este edificio no es la estación Amontes Scott del Polo Sur. Este edificio está localizado a un kilómetro y medio, 1.500 metros. Ven que el aspecto del edificio es diferente. El edificio no es tan amplio. ¿Y cómo nos movíamos nosotros? Usualmente caminábamos. Es una caminata de 15 minutos muy agradable. O si no, utilizábamos vehículos orugas, como pueden ver aquí. Y esos vehículos cómodamente nos conducían sin ningún percance. Así que usted tiene que tener una certificación especial para manejar esos vehículos. Sí, en el Polo Sur muchas cosas requieren certificación. O sea, no cualquier persona maneja. Pero sí, con una certificación usted puede conducir estos vehículos. Bueno, esto es el Polo Sur. No hay nada. Dos colores usted puede observar. Usted puede ver el blanco cuando usted mira hacia abajo y cuando usted levanta la cabeza hacia arriba, ve el azul y si acaso un poco de destello del amarillo del sol. Pero esto es el Polo Sur. No hay nada. No hay plantas. No hay animales. Solamente los seres humanos que han llegado hasta este lugar para hacer trabajo científico. Esto es un día típico de verano en el Polo Sur. Esto fue a tres kilómetros de la estación Amundsen-Scott. Fue lo más que nos alejamos, de hecho, de la estación, que ni siquiera la distancia se ve. Y realmente esto es un excelente ejemplo de cómo luce el interior del continente Antártico. Todo el interior de la Antártida luce exactamente como usted lo ve en esta fotografía. Blanco abajo y azul arriba. Pero a veces se puede nublar. Y en el caso de nosotros, pues tuvimos cinco días corridos en que apenas salió el sol. Y miren lo que ocurre. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted va andando por el hielo porque el suelo es blanco. El cielo es blanco. Usted mira hacia abajo y se ve todo blanco. Mira hacia arriba y se ve todo blanco. Ustedes pueden ver el horizonte en esta fotografía. Es muy difícil. Quizá, tomando como referencia algunos edificios, pero alguien dijo negativo. Negativo. El horizonte no se ve. Usted tiene que tener mucho cuidado que usted no se vaya a desorientar. Ustedes ven las banderillas. Las banderillas, aunque tienen varios usos, pero uno de los usos es que usted se puede orientar. Y banderillas de ciertos colores puede también indicar precaución. No se acerque. Pero las banderillas, entre varios usos que tienen, es para orientar. Y bajo estas condiciones, usted no debería salir solo. Usted debería avisar que usted ha salido. Tener algún radiocomunicador siempre ayuda. Ustedes pueden ver que al no tener referencia del horizonte, usted se puede perder. O sea, que es bueno salir en trabajar en grupo, usar radiocomunicadores, dejar avisado que usted ha salido a tal hora y usted espera regresar a tal hora. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Bueno, el experimento Ice Cube, además de los sensores que están insertados debajo de la superficie, entre 1 y 2 kilómetros debajo del hielo, entre 1,400 y 2,400 metros de profundidad. El telescopio Ice Cube también tiene algunos sensores de superficie. En este caso, más que para trabajar con neutrinos, aquí se estaba trabajando con rayos cósmicos, pedazos de átomos. Rayos cósmicos pueden ser protones, electrones, a veces pueden ser núcleos de átomos más pesados, núcleos de helio, de carbono. Y estos detectores, estos sensores que están en la superficie captan los rayos cósmicos. ¿Por qué? Más abajo sería más difícil detectarlos. No tienen tanta penetración como tienen los neutrinos. En el caso de los neutrinos, el instrumento mira hacia abajo y el instrumento está captando los neutrinos que entraron por el polo norte y después que han cruzado toda la Tierra y van de salida. Pero aquí no. Aquí se están captando los rayos cósmicos. De hecho, parte de la adquisición de los datos se hacía con los computadores que residen en estos maletines y estábamos haciendo un troubleshooting. O sea, estábamos asegurando que todos los datos se estuvieran captando correctamente. Estos maletines los tomamos y los llevamos al laboratorio IceCube para examinarlos. ¿Ustedes ven? Estos maletines los llevábamos al laboratorio y allí nos aseguramos que estaban funcionando correctamente. Estos son los vehículos oruga que se usan. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Bueno, también hay algunos sensores que están insertados en el hielo, pero a medio metro solamente. Las banderillas en este caso señalan que aquí debajo en el hielo, quizá a medio metro, 50, 60 centímetros, hay un sensor. Y teníamos una varilla de metal que usábamos para... la insertábamos en el hielo para llegar hasta el sensor. Usábamos también una... usábamos también una... esta varilla métrica para medir y en este caso estábamos midiendo acumulación de hielo. El hielo se va acumulando poco a poco y queríamos ver cuánto se había acumulado haciendo comparación con medidas que se habían tomado el año anterior. ¿Por qué? Si se acumula mucho hielo puede interferir con la captación de los rayos cósmicos. Es lo mismo que se está haciendo aquí y a estas alturas ya teníamos como cuatro días que no habíamos visto el sol. O sea, habíamos tenido como cuatro días nublados. De nuevo, díganme si ustedes pueden ver el horizonte. Hay que tener mucho cuidado de no desorientarse. Y este edificio que ustedes ven aquí es el laboratorio del telescopio de neutrinos Ice Cube. De nuevo, los sensores están todos debajo de la superficie, pero el edificio es el que aloja las computadoras y otro... y alguna otra infraestructura que use este proyecto. Bueno, por fin empezó a salir el sol. Eso fue el 18 de enero, 18 de enero de 2015, que fue domingo. Por primera vez vimos el sol en cinco días. Esto fue el 19 de enero. Fue un día mayormente soleado, o sea que ya las condiciones empezaron a cambiar. Y lo mismo, esta es la varilla métrica. Y le estábamos insertando en el hielo a ver cuánto hielo se había acumulado. Esta fotografía es interesante. Es una de mis favoritas. Me gusta compartirla porque... Y la tomó uno que sabe mucho de fotografías. La tomó de tal manera que se viera en el fondo el telescopio de neutrinos Ice Cube. El que lo viera, pues supiera que uno está trabajando con este experimento, ¿verdad? Y de nuevo, ven las banderillas. Las banderillas representan un sensor de rayos cósmicos que está insertado quizá medio metro debajo del hielo. No lo vemos en la superficie, pero está ahí debajo de una cubierta de hielo que no es muy gruesa. O sea, y el color de las banderillas puede señalar el propósito, porque hay banderillas de distintos colores. Estas estaciones, me refiero a los sensores que están insertados a poca profundidad debajo del hielo. Había 80 estaciones, cada una compuesta de dos instrumentos. O sea que en total eran 160 instrumentos. De hecho, tuvimos que hacer un recorrido alrededor de todo el telescopio Ice Cube. Estamos hablando de una región como de un kilómetro cuadrado de área. 360 grados a vuelta redonda del telescopio de neutrinos Ice Cube. Y recorrimos esas 80 estaciones en un poco más de un día. O sea que lo hicimos bastante rápido. Y bueno, no puedo dejar de compartir esta foto con ustedes. En el Polo Sur se trabaja de 10 a 12 horas al día. Se trabajan 6 días a la semana. La jornada de trabajo es de 60 a 80 horas a la semana. Los domingos se descansa. Entonces el domingo reunimos el grupo, nos tomamos fotografías, salimos al Polo Sur Geográfico. De hecho, el polo está marcado con esta columna que ustedes ven en bronce. Claro, esta columna llega hasta el hielo. Y esa columna marca el Polo Sur Geográfico Real. Cada año, como el hielo se va moviendo, cada año esta columna se mueve unos 10 o 11 metros. La reubican el primero de enero de cada año para señalar el verdadero Polo Sur Geográfico. Así que pueden ver la elevación. 2.800 metros. Es un lugar bastante alto. Así que este fue uno de los retratos de las fotografías que nos tomamos ese domingo, que es el único día de azueto que se tiene. Después del almuerzo serían como las 3 o las 4 de la tarde salimos. Todas estas son las personas que estaban participando durante esa temporada con el telescopio de neutrinos Ice Cube. La estación distinto de McMurdo que puede alojar de 1.000 a 1.200 personas en verano. Esta estación puede alojar hasta 120 personas. Quizás 140 a lo sumo. Y habría como unas 100 personas en ese momento y 8 de los que estábamos en la estación pues aparecemos en esta fotografía. Éramos los que estábamos vinculados al telescopio de neutrinos Ice Cube. Ven que este retrato no se hizo en el Polo Sur Geográfico como la anterior que les mostré. Esto se hizo en el Polo Sur Ceremonial que tiene las 12 banderas. Y no tengan preocupación ninguna. El Polo Sur Ceremonial está a 100 metros del Polo Sur Geográfico. O sea, que uno camina a 30 segundos. Pero es un lugar que está preparado para tomar fotografías. Un lugar elegante, un lugar adecuado para tomar fotografías de grupo. Estos halos solares, que no es un fenómeno astronómico, esto no es inherente al Sol. Esto ocurre cuando la luz solar entra a la atmósfera, a la envoltura de gases que tiene nuestro planeta. Es muy común en el Polo Sur. Hay unas condiciones donde la atmósfera a veces se forman pequeños trocitos de hielo. La luz se refracta y este efecto se produce con frecuencia. Acá en el Trópico lo hemos visto, pero es infrecuente. En el Polo Sur se observa con más frecuencia. Y esto lo vimos el día de nuestra partida, que fue el 21 de enero. 30 minutos antes de abordar el avión. A mediodía, el 21 de enero de 2015, pudimos verlo. Tiene un radio de 20, me parece que son como 22 grados, si no me equivoco el radio. O sea que el halo completo tiene 46 grados de diámetro. Es un lente gran angular para hacer esta fotografía. Y bueno, todo lo bueno llega a su fin el 21 de enero. Poco después del mediodía, recibimos la visita de este avión, Mércules LS 130. Que este avión pues estaba señalado para nosotros y llevarnos de vuelta. ¿De vuelta a dónde? A Nueva Zelanda, a San Juan, a Puerto Rico. No. Saliendo del Polo Sur solamente hay un posible destino. La estación McMurdo en la costa de la Antártida. Sí. Este fue el primero de cinco vuelos que yo tomé para luego hacer el largo regreso a Puerto Rico. Sí. Y quiero que observen el contraste entre esta fotografía y la siguiente. Esta fotografía es el interior de la Antártida. Están viendo el Polo Sur. Y quiero que miren el contraste con la siguiente fotografía que la tomé unas cuantas horas después a mi llegada a la costa de la Antártida. Vamos a ver. Yo creo que hay un contraste increíble. Empezando por mi vestimenta. La vestimenta es mucho más liviana. Se nota que sí, quizás sí un poco de frío, pero no hacía tanto frío en la costa como hacía en el interior. Créanme que yo les digo que cuando yo me bajé del avión llegando a la costa, yo dije, pero aquí está caliente. Y todo el mundo me decía que caliente está, está calientito. Pero Gustavo, la diferencia es notable. O sea, aquí la temperatura es cero, cero Celsius versus 30 o 40 Celsius bajo cero en el polvo. O sea que no solamente hay una diferencia en la vestimenta, no solamente hay una diferencia en la temperatura. Se respira mejor. Uno está a nivel del mar. No es tan seco. Está uno frente al mar. Y ya en ese momento, a finales de enero, ya el mar estaba empezando a abrirse porque el hielo estaba empezando a derretirse. Es seco, pero no es tan seco como en el polo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Se ve la geografía. Usted puede ver tierra. No ve plantas todavía. En ese lugar no hay plantas, pero usted puede ver tierra. Ve montañas. Ve llanos. No es la meseta antártica en el polo sur, donde todo es plano y todo es blanco. No. Aquí usted ve geografía. Usted ve áreas donde hay agua líquida incluso. Usted empieza a ver algo más familiar. Así que fue un contraste. Un contraste. Cuando uno baja en ese avión desde el polo, un viaje que toma como cinco horas hasta la costa, el contraste es enorme. Bueno, pudimos permanecer tres días más en la costa y esto no fue en el polo sur, esto fue en la costa. Yo tenía algunos asuntos pendientes en la costa. Digo, asuntos pendientes, quería explorar, quería ver. Lo bueno es que en la costa usted se puede mover. En la costa, les digo, hay geografía, en la costa hay montañas, hay volcanes. Este es el monte Erebus, que tiene entre 3.500 y 4.000 metros de altura y casi siempre está humeando, porque tiene una caldera y dentro de la caldera hay uno de solo cinco lagos de lava permanentes en la tierra. Y casi siempre está humeando. Es más común, más la norma que la excepción, verlo humeando. Y la verdad que yo, dos días después que baje, porque bajamos el 21 y esto fue el 23 de enero de 2015. Ya nuestra partida saliendo de la Antártida sería el 24 de enero de 2015. Esto fue el 23 de enero. Y esto fue a tres kilómetros de la estación McMurdo, en la costa de la Antártida. Hay una carretera muy buena, usted puede caminar. Yo caminé a pie, muy cómodo, muy agradable. Repito, la temperatura no es tan fría. Aquí la temperatura era en ese momento dos o tres grados Celsius sobre cero. No, el día estaba delicioso. El día estaba exquisito. Y con un lente de aumento, pues pudimos hacer esta fotografía. Quiero que vean también la fotografía panorámica. Esto fue con un lente de aumento. Esta es la panorámica. O sea, este era el entorno que me rodeaba a mí. Esto es una fotografía que no diría tanto como 180 grados, pero esto tiene más de 90 grados definitivamente. Tenemos el volcán Erebus. Tenemos el volcán Terror. El Erebus y el Terror. Aquí empieza la banquiza de hielo. El Ross Ice Shelf empieza por aquí. Hay algunas áreas donde la temperatura estaba subiendo porque era enero, era el verano. Se ve el sol. Hay prominentes áreas donde el terreno estaba al desnudo. Y esto fue a tres kilómetros de la estación McMurdo. Y fue solamente a pasos, a pocos pasos de la estación Scott de Nueva Zelanda. A muy pocos pasos de la estación Scott, de la base Scott. Bueno, y todo lo bueno llega a su fin, ¿verdad? Lamentablemente, hubiera querido permanecer más tiempo, pero el 24 de enero de 2015, pues, este avión vino por nosotros para conducirnos a dónde? A Nueva Zelanda. O sea, que este fue el segundo segmento de cinco que tuve, de cinco vuelos que tuve para regresar a la isla de Puerto Rico. Esta fue mi última mirada a la Antártida, ¿verdad? Nuevamente, un avión LZ-130. Hicimos cuatro vuelos en la Antártida y tres de ellos fueron utilizando estos LZ-130, el famoso Hércules. Y uno de ellos, pues, fue utilizando el avión DC-3 modificado, que también es una excelente nave. Y esto fue la llegada al aeropuerto en Nueva Zelanda. Usted pasa por aduanas, pasa por inmigración. Sí, aunque usted llegue a la Antártida, pasa por todo el proceso. Pasamos rápidamente, pasamos sin ninguna dificultad. En 15 o 20 minutos estábamos fuera. Y de ese lugar, pues, ya entonces, primero entregábamos los artículos de invierno. Entregábamos todo. Esto a usted se lo asignan por un tiempo limitado. Y a su regreso, pues, usted devuelve todo en las mismas o mejores condiciones que usted lo recibió. Y luego, pues, teníamos un autobús que nos estaba esperando para conducirnos a Ugater. Y créanme, cuando usted llega a este lugar, yo, aquí la temperatura era como 20 grados Celsius. Más o menos la misma temperatura que tenemos en este salón. Yo sentí mucho calor cuando llegué a ese lugar. Demasiado calor. Mucho calor. Mucha humedad. Eso fue. Pero vi cosas hermosas. Yo vi el verdor. Flores por donde quiera. ¿Alguno de ustedes ha viajado a Nueva Zelanda alguna vez? En Nueva Zelanda hay flores hasta en las estaciones de gasolina. ¿Me creerían ustedes? Es un país hermoso. Hay flores, jardines floridos por donde quiera. Y a mi llegada del hielo, cuando yo miré todas esas cosas, me sentí muy bien. Una lástima, solamente pude permanecer en Nueva Zelanda hasta el día siguiente. Esto ocurrió en esa llegada al aeropuerto. 24 de enero de 2015, yo tuve que salir de Nueva Zelanda. El 25 de enero de 2015, por mi gusto, hubiera quedado fácilmente varias semanas, varios meses allí. Un país hermoso. Partimos entonces a Sydney, en Australia. Luego de Sydney, tomamos entonces un vuelo, pudiera equivocarme, me han dicho que es el vuelo comercial más largo que existe en el mundo. Tomamos un vuelo desde Sydney, Australia, hasta América del Norte, hasta Dallas, Texas. Es un vuelo como de 15 horas y media. O el más largo, o uno de los vuelos comerciales más largos que existen en el mundo. Fue muy agradable. Es el vuelo más cómodo que yo he hecho. El avión iba casi vacío. Yo tenía una fila de asientos completas para mí. Comimos muy bien. Se come a la carta. Se come a la carta. ¿En qué avión usted come a la carta? No, no. Esa línea aérea nos trató muy bien. O sea, esas 15 horas que estuvimos atravesando todo el océano. Es la línea aérea, creo que es Cantas, la línea aérea australiana. No, fue la mejor experiencia de vuelo que he tenido en la vida. O sea, que les digo, cruzar el océano pacífico en uno de estos aviones es una experiencia. Digo, en vuelo comercial. Ya no se vuela como en la Antártida, ¿verdad? Llegué a Dallas, recupere señal en mi teléfono móvil, en mi teléfono celular. Porque yo en Australia ni en Nueva Zelanda tenía señal. Y menos en la Antártida. En la Antártida nadie tiene señal de celular. En Dallas, Texas, recupere señal. Llamé a mi gente aquí en Puerto Rico. Le dije, bueno, estoy cerca. Llego en las próximas horas. Y entonces el 26 de enero a las 3 y 30 de la madrugada yo llegué. Y a las 9 de la mañana, ese lunes, yo me reporté a trabajar. Yo me reporté a trabajar. Así que, nada, habiendo dicho esto, pues, quiero concluir diciendo que si quieren ver lo que ocurre en el Polo Sur, esto es interesante. Hay una cámara que funciona, un webcam que funciona 24 horas al día. Y para este tiempo del año hay 24 horas de luz solar en el Polo Sur. Que la pueden acceder en el internet en esta dirección que estamos indicando aquí. De hecho, yo tomé esta captura que esto fue hace 3 o 4 horas antes de venir aquí y dar esta actividad. Si toman la dirección, ustedes en cualquier momento, incluso desde su teléfono, pueden ver lo que está ocurriendo en el Polo Sur. Esta es la estación Amundsen Scott en el Polo Sur. Les digo algo interesante. Si tratan de acceder a la cámara en ciertos momentos del año, cerca del equinoccio, el 21 de marzo cada año, o quizá un día antes o un día después, ustedes van a ver la puesta del sol. Y si lo hacen en el otro equinoccio, a 22 de septiembre aproximadamente cada año, van a ver la salida del sol. El sol sale una vez al año en el Polo Sur, el 22 de septiembre. Ese amanecer dura unas cuantas semanas. Y luego el sol cae el 21 de marzo y ese atardecer dura unas cuantas semanas. Así que esta cámara, pues. Si no pueden llegar hasta el Polo Sur, pues la cámara les da un medio válido, interesante de ustedes poder experimentar todas estas cosas.